hola hola de buenos días la niña chana blog jueves hito muy buenos días bendiciones como han estado mi gente como amanecieron hoy dando gracias a dios por un día más un nuevo amanecer un nuevo comienzo un nuevo reto hoy es jueves estamos en casita y pues como tenía un montón de manzanas un saco de manzanas decidí hacer manzana jugo de manzana vamos a hacer jugo de manzana ya que nos trajeron un sacote de manzana del farm del fresh farm eso es lo que vamos a hacer un poquito de manzana vamos a sacar el propio jugo de manzana tengo un montón de manzana y para que no se desperdicie es lo que vamos a hacer así es que démosle a la mano de la obra qué barbaridad el jugo de manzana vamos a hacer el jugo de manzana ya tenemos lavar a las manzanas para que no se desperdicien el chelín el chelín el chelín ahí miren y ahí vamos a meter las manzanas ya que tenemos el montón de manzanas ahí vamos a partir las por un lado porque recuerden que no caben todas o por los brazos como usted dice para que no se desperdicien vamos a hacer un juguito de manzana refrescante por la mañana por la mañana miren son naturales fresquecitas sacadas de los árboles o sea un montón de juguito ¿Quieres jugo de manzana? vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar ¿Puedes? no igual no puede no era de cosas también me voy a dejar esta y también me voy a dejar buena voy a dejar bien ¡pues como y nos bien Y ya está listo. 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 Esto es 100% jugo de manzana. De estas manzanas. Así es que trate, pruébelo, intente hacer el suyo y va a ver que es bien rico. No hay nada más rico que lo natural, así es que madrugamos a hacer este juguito para endulzar el día, para empezar el día con dulzura. Muy buenos días. Ya terminamos de hacer el juguito. Vamos a ir a dejar a la chica. Voy a ir a dejarla a la escuela, voy a ir a dejarla a la escuela, porque lo jueves yo la voy a dejar, ya me encargo de ir a dejar, ya desayunó, ya le hice desayuno. Así es que ahora vamos con todo. Voy a dejarla a dejarla y vamos a ver qué hay para la comida, vamos a ver qué hacemos para el almuerzo. Así es mi gente, pues aquí estamos, como siempre, miren, enfrente de mí están construidas. Casa, miren. Todos los días trabajan ahí, toditos los días. Así es que, pobrecitos, están así construyendo una nueva casa, botaron la que estaba, la vieja, y están haciendo una nueva. Así es que ahí están en construcción día a día, frente a mi casa, a la par diría yo. Porque pasando esa, esa línea, ya vivo yo aquí, entonces estamos a la par. Era viejísima, pero estaba bonita también, no sé por qué la botaría. Están haciendo una nueva y han hecho buildings nuevos aquí, han hecho casas nuevas, como cinco casas. Ahí estaba observando yo, porque cuando llueve ellos no trabajan, pero ahorita sí están ahí. Esta niña no se apura. Vamos a picarle. Ay, che, ya está frío hoy. Está frío, más frío. Ahora sí ya empezó el frío, hay que sacar las chaquetas y todo lo demás. Así es que yo por ahora, yo le deseo un feliz día, un feliz jueves a todos. Que la pasen bonito. Lleva lo que ya te olvidó, sí. Que la pasen bien. Bendiciones a todos. Ya saben, siempre aquí grabándoles, llevándoles mi contenido, llevándoles mis blogs, como siempre. Compartiendo con ustedes mis momentos, mis tiempos de trabajo, de limpieza y de todo de mi casa. Aquí vamos ya a dejar a la nena. Así es que ya saben, no trabajen mucho, agarrenla suave. Tranquilícense. Hoy es un día muy bonito, está soleado. Creo que está frío, pero no importa. Hay sol, no hay lluvia, no está oscuro, no está nada. Está bonito. Está bonito. Así es que al disfrutarlo, ya sea en casita o en el trabajo, pues piense positivo y a darle con todo. Así es que, verdad, así está la cosa. Ahí nos seguimos guachando aquí con la niña Chana, con más videos. Así es que no se olvide. Y gracias por sus comentarios y gracias por su apoyo. También estuve viendo los comentarios de la recogida de la comida. Sí, yo le entregué a mi amiga, la verdad, le fui a dejar porque ella es una persona ya anciana y está. Ella le cuesta caminar y pues no la voy a sacar y imagínese, se me caiga o algo, se me haga a mí. Entonces prefiero llevarle la comida a su casa. Y pues todo tranquilo, no pasa nada. Me dieron muchas cosas. Siempre, cada dos semanas yo voy a recoger y es muy bueno, verdad, es muy bueno, es una ayuda muy buena. Yo sé que en cada estado hacen eso, dan eso. Entonces ustedes, como le dije, si usted no sabe, averíguese con sus amistades, con sus amigos. Que eso dan ayuda, dan muchas ayudas, de diferentes ayudas. Entonces, bueno, yo por lo menos con eso me conformo y estoy bien. Así es. Ustedes saben que amar es compartir y cuando uno puede compartir, pues hay que hacerlo. Que no importa lo que los demás digan, no importa nada. La recompensa viene de Dios, viene de arriba. Usted solo actúe como usted tiene que ser a su persona. Nada más haga lo que su corazón le indique, haga lo que su persona le dice y sin mirar a quién. Así es que usted sabe que siempre las bendiciones vienen de Dios y la recompensa es muy grande. Así es que créalo, porque es verdad. Así es que bendiciones a todos y pásenla bien bonito. Así es que nos seguimos guachando. Chao, chao.